O mi catamayo, tierra dulce y tierna, oh solar bendito de mis ilusiones, oh mi catamayo, tierra dulce y tierna, oh solar bendito de mis ilusiones, yo te canto y grito en chido de gozo, eres el orgullo del suelo, lo amo. Yo te canto y grito en chido de gozo, eres el orgullo del suelo, lo amo. Tienes hoy mi vivos aquí en tu regazo, oh solar frondoso, tierra de amor. Tienes hoy mi vivos aquí en tu regazo, oh solar frondoso, tierra de amor. Nunca dejaremos de gritar airoso, viva catamayo, tierra siempre en flor. Nunca dejaremos de gritar airoso, viva catamayo, tierra siempre en flor. Música Músicos, tu valle, tus ríos pujantes, entonan alegres cantarés del alma. Músicos, tu valle, tus ríos pujantes, entonan alegres cantarés del alma. Y en la sinfonía de sus tiernos versos, siempre van diciendo viva Carta Mago. Y en la sinfonía de sus tiernos versos, siempre van diciendo viva Carta Mago. Y nos ha dicho, capaz emprendamos, hagamos una movienda pequeñita. Ah, y eso es un emprendimiento familiar entonces. ¿Aquí se produce panela todos los días? No, precisamente todos los días no, pero sí una vez por semana. ¿Como mínimo? Como mínimo, sí. Sí, la gente ya está volviendo a sembrar sus cañas. Ya, ellos mismos producirla, ¿no? Y darles el valor agregado ya. Claro, porque acá también veo que están haciendo un tipo de alfeñique. ¿Cómo se llama lo que están haciendo ahí las señoras? Alfeñique. ¿Alfeñique mismo es? Sí, así. O jalados, que le dicen. Pero más conocido como alfeñique. ¿Pero esto es para consumo de casa o también es para vender y algo que yo? Es porque están haciendo ese consumo familiar, para casa. Y de pronto también venden sus panelas. Pero más esto es para casa. Para sus familias. Aquí todas las familias que vienen, mueven sus cañitas. Y tienen la panela para el año. Y durante los cuatro años que lleva esta molienda, siempre la han hecho natural. Natural. Y de pronto. ¡Venga, la piel! ¡Venga, la piel! ¡Venga, la piel! ¡Esa es la... Katamayo, sí, Katamayo Katamayo, sí, Katamayo Yo tengo una negra bella que en jardín se ha convertido Roteada de montañas, sus verdes valles, sus claros ríos Renace su encanto fértil que ilusiona cada día Y desde las palmeras sus grandes ojos parpadean Con color de sol, con el gusto a miel De la caña verde que a los trapiches se va a moler Ay, mi Katamayo, ay, inspiración Tu amor encantado, florece en los surcos de mi corazón No tiene ni un grado de químico esto, no? No, 100% natural Ese color es el color natural de la panela, no es cierto? Sí, 100% son natural Es el fuego y caña, no es Si, no ha podido ver parte del proceso Todo el pie, no es cierto ¿Viste? Ha visto la panela natural ¡Gracias!